El crecimiento de la marcha urbana es lo que provoca las inundaciones en las diferentes ciudades del estado durante la temporada de lluvias, sentenció el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, José Alberto Alonso Bando. Por esta razón enfatizó que antes de autorizar alguna obra, los ayuntamientos deben exigir a las constructoras un estudio de impacto pluvial e hídrico. Es considerada como una política de muy largo plazo, que los municipios que vengan van a tener que respetarlo, si no vamos a seguir generando encharcamientos en lugares donde antes no se encharcaban y se van encharcando por un lado. Yo no creo que cambia el PDU, lo que tiene que cambiar son las políticas de aprobación de nuevos desarrollos por parte del municipio, no este municipio, los que vengan, este y los que vengan, para que también se tome en cuenta el tema pluvial. Alonso Bando detalló que han tenido acercamiento con el municipio capitalino para que empiece a exigir esta disposición a las edificadoras.